Hoy que ya no estás no olvidaré Cada instante junto a ti Aunque el verbo echar de menos es Tan pequeño para ver Ver lo que siento aquí sin ti Hoy que ya no estás me citaré Con mi inmensa soledad El recuerdo de tu imagen y Ese ensueño en tu mirar feliz Que me hacen ver Que esto es todo True love, true love, true love, true love, true lover's story I think of you Each and every day Cause this is all True love, true love, true love, true love, true lover's story I love you More than I can say Hoy que ya no estás La habitación Aún rezuma tu calor Tu aroma, todo tu alma, todo tu al compás Every day Every day Every day Cause this is all True love, true love, true love, true lover's story True love, true love, true lover's story I feel your love Más de lo que pueda decir Gracias por ver el video